Calló peligroso delincuente. Se tiroteó con policías en la paternal. Integraba una banda de ladrones argentinos y chilenos. Estas son las imágenes de Gastón Malote. ¿Se acuerdan del tiroteo con una banda chilena en ese momento? Se comprueba que era chileno-argentina que había entrado a robar en un depósito en la paternal. Que terminaron chocando, que terminó padre e hijo detenidos, un herido y un muerto, un delincuente abatido. Bueno, a partir de la investigación continuada, todos pensábamos que esa causa estaba cerrada, porque estaban los cuatro implicados listos. No, a partir de la investigación de la Policía Federal se determinó que cuando suben a esa camioneta Chevrolet, antes de chocar, uno de los delincuentes se bajó y escapó. Entonces la banda no estaba completa detenida, había un prófugo. ¿Argentino o chileno? Chileno. Chileno. Un prófugo. Entonces empiezan a hacer todo lo que tiene que ver con el trabajo de inteligencia, la división homicidios de la Policía Federal, y detecta que esta persona, ya les digo el nombre, Alejandro, Dilan Alejandro Ruiz Mateluna, 23 años, estaba escondido en unos edificios en la calle Osvaldo Cruz, en lo que es Barracas. Lo encuentran, porque a esta banda se le investigó no solo por esto. Eso iba a preguntarte, a ver, ¿a qué se dedica la banda? Ah, ahí está el tema. Hacía entraderas, robaba en locales, robaba, ¿qué era concretamente a qué se dedicaba? Si tenía un modus operandi específico, porque sé que es una banda muy peligrosa, porque llamó la atención este feroz tiroteo que había tenido lugar en la paternal. Y todos pensaban que era una banda, bueno, entró a robar en este depósito y nada más, pero ¿se acuerdan del profesor de Educación Física asesinado? No sé si lo recuerdan el caso. Peralta. Ah, sí, el profesor Peralta, sí. Bueno, la banda que cometió el asalto es esta. Es esta banda. Es esta banda. Esta es la banda que lo mató al profesor. Entradera en Citibel y otras tres causas más, con tiroteos incluidos, forman parte de los antecedentes de este grupo delictivo. O sea que no hablamos de una banda que solamente entró a robar en un depósito de la paternal, hablamos de una peligrosísima banda argentino-chilena, ¿sí? Y en este caso, con un prófugo descubierto a partir de las cámaras de seguridad y detenido en las últimas horas por Policía Federal. Gracias, Gastón. Vamos. Ocho y media.